Tenemos noticias, tenemos un vídeo de tier list actualizado en la página web y tenemos Elo Estable, que estamos ya a puntito de ser challenger, en el que tenemos 50 marcas y casi casi protección. He llegado a 52, 50 y pico, pero al final es lo que tiene. O sea, tú subes y luego tienes que bajar para promediar y al final pues te quedas con 50 marcas y la verdad que bastante bien. Creo que tengo que subir, si tú haces unos cálculos así simplones, bueno, divides los 50 marcas entre los 15 días que me quedan, me sale una media de 3 marcas por día. O sea, imagínate hacerte 3 marcas de profit cada día, es una locura. Y lo tengo que hacer y teniendo en cuenta de que tengo que jugar contra gente buena y hay que subir ya a challenger y la verdad que bastante contento. Y para esta partida he utilizado la bull china y he utilizado las runas de la primera opción simplemente cambiando por Savecina la Tormenta, que me gusta mucho. Y en cuanto a la tier list, ya está actualizada al parche 5-2-B. Y bueno, hay un montón de cambios que te lo explico en el vídeo que he subido hoy, hace un par de horas. Te explico los cambios, etcétera, etcétera. Bastante texto, así que tienes ahí el vídeo para darte de hostias. Y empezamos la partida con este Brown Theory y es bastante curioso porque, la verdad, es que te creas loquísimo de esta partida porque me estaba viendo el último capítulo de Final de Tronos y me lo estaba gozando en este momento y estaba un poco ausente, ¿vale? Al principio estaba un poquito ausente. Lo he estado diciendo, hay muchísima Serafim. En el vídeo de la tier list he hablado de la posición de Serafim y que no me gusta. Kasadin está tremendamente potente. Tenemos a Zed... Perdón, a Erreal también muy bien. A Aurion está muy, muy bien. Y bueno, hay cositas. Esta build es dura. Tipo, a ver, Serafim solamente tirando la tercera habilidad en los minions y el Erreal puseando, que pusea mucho más rápido que yo. Nos deshabilita, pero no lo hacen bien. Tipo, hacen tradeos malos y aquí, por ejemplo, me sale bastante guay. Aquí el problema es que el Brown ha recibido y tenemos aquí un buen bite por parte mía del Echo que lo veo ahí asomándose la carilla y digo, bueno, pues vamos a pillarlo. Pero bueno, cositas del directo. Tenemos una línea mala, difícil, y tenemos, por así decirlo, mi counter más directo mental, que es el Kasadin. Es uno de estos campeones que tienen un cronómetro interno en el que cuanto más tiempo pasa la partida, más hostias te vas a meter como panes. Y bueno, lo típico, ¿vale? Ah, una cosa. Si en elo alto, en high elo, se está viendo mucho Erreal botas de primera, Kai'Sa con botas de primera, te lo puedes hacer en high elo, pero en low elo, tipo master hacia abajo, te puedes hacer las botas de segundo objeto y no hay drama, ¿vale? Simplemente es por el early game, el power spy es muy alto, pero claro, el power spy que consigues luego, y como en elo bajo no hay, por así decirlo, no hay, meh, naa. ¿Sabes? No hay naa. O sea, no hay nada de presión, no hay nada de... Tú juegas simplemente a farmear y ya está, no hay más. Aquí el Erreal se estampó, o sea, intentó tradear contra mí, pero le hicimos... Es que la pasiva de Brown, de verdad, Brown está muy fuerte, este es el top 1 de Brown, no sé si lo he dicho ya, y es muy bueno. Y luego después de esta partida hicimos duo, me acuerdo que... La verdad es que es bastante bien. Aceri funciona con todo, o sea, Aceri funciona con Brown, funciona con Piller, con Tankers, con On, con Brown... Pilla, pilla de todo. Es un campeón muy polivalente, su kit de habilidades y tanto su... Sus objetos son muy buenos. Y nada, aquí pues me pilla mi querido amigo Shinzao, lo hace bastante bien, no... Bueno, no nos gankea, vamos 0-4, esta partida es alucinante, ¿vale? Es como... Tu primera vez que viste a Goku transformándose en Super Saiyan, en plan con los pelos amarillos, por primera vez, el Saiyan 1, y me sentí así. O sea, esta partida fue como que... Sentí el poder de Dios Santo ahí tocándome en el pecho, en plan tienes que ganar esta partida. Y ponte como quieras. Digo, vale, esto va a ser así. Tenemos... Perdéis... Perdemos en oro, vamos más mal en línea, pero... Esto es lo que te quiero transmitir. Aunque yo vaya mal en oro, en tema de tradeos y en tema de cómo estoy notando el enfrentamiento de los enemigos, estoy notando de que estoy ganando. Estoy perdiendo en oro, pero estoy ganando. Aquí el Aurelion se estampa. Vamos 0-6. Aquí quería tradear y hacer cositas, pero el eco se fue para atrás. Lo vimos tarde. También era muy forzado. Y vamos 0-6. Sale Dragón. Ellos están muy fuertes y aquí estoy esperando el baiteguiño este. Y le hemos sacado un flash al Erreal por la cara. Maravilloso. Y lo que estoy haciendo es intentar que no va que el Erreal. Para maximizar mi... Bueno, hacer cosas... Curiosas. El Aurelion sigue fedeando. Mi querido amigo Seth, arriba, si ves la vida bajando, está muriendo. Se estará muriendo por el cangrejito. Aquí veo un pick muy bueno por parte de Ferry. Y... Bueno, a Seraphine. Y vamos 1-8. ¡Sí! Increíble, te gusta. La verdad es que tener prio contra Seraphine Erreal es algo maravilloso. Y aquí he estado viendo al eco, que se estaba desplazando para el dragón. Para arriba no puede jugar, porque obviamente está el Seth muerto y no tiene equipo. El Blitz... Bueno, el Casadín pega como el demonio. Quiere activar las papayas, pero no tengo maná. Y... Lo robo, hermano. A ver, es un robo bien. Es decir, el 50... Más del 50% del damage lo he hecho yo. Es cierto que ha sido gracias al Brown, que ha apretado el culo y ha sobrevivido y le ha metido la pasiva, que es muy importante. Y el enemigo tiene el Heraldo. Eso es malo. Y voy por eso a una build. No puedo ir a una build conservadora de late game como con el arco escudo. Necesito meter caña y con R-Realizer a fin que me van a estar pokeando todo el rato, necesito la sanguinaria de primera y priorizar el daño antes que la supervivencia, porque como... Cuando una partida va mal, tienes que priorizar el daño y no la supervivencia, porque ya está la cosa mal y lo que necesitas es hacer algo diferente y a veces es meter el turbo, o sea, es meterle el... Mejor dicho, el nitro y que no te explote el motor. Es literalmente esto. Hay veces que tienes que apretar el acelerador para ver si puedes sacar algo. Estamos viendo que estoy en 100% de las kill participation o participación de kill y ahora Seth me cae a la boca y se hace una kill tontorrona. Estamos tirando obviamente todas las torretas. Contra Casadine es muy importante quitarle torretas y coger terreno para que él no pueda hacer nada. El R-Real tendría que estar en medio defendiendo, que es una torreta importante. Y el Aurelion también se tendría que quedar en medio, pero no confío en él y no veo que él pueda hacer lo que yo pueda hacer. Entonces voy a... No sé si me dio esa ulti de Serafie. O sea, lo que voy a hacer es jugar safe. Aquí el Xin Zhao cae. Aquí apreto el culo. Brown laugh increíble. Este me quiere matar. Y no tenía la tercera habilidad. Pero se quedó bastante Gucci. Esto ha sido increíble. Ha salido muy bien. Todos los bounties de los enemigos se han farmeado. Menos el de Orl. No sé si tenía bounty o no. Pero esto ha salido increíble. Hemos remontado de un 0.7 o un 0.8 a un 8.9. Eso es muy bueno. Y teniendo en cuenta de que tenemos este Blitz, perdón, este Brown que está jugando increíble. Está jugando conmigo. el problema. ¿Sí? Eco no lo está haciendo mal. Aurelio, pues... Mira... Creo que se puede jugar mucho mejor. Pero, bueno, perdón por exigir que en High Yellow, Top Server, pues, bueno, no me fede en la línea, ¿no? Eso ya mucho pedí. Tenemos... A ver, Camille, por así decirlo, si no tienes control o no estás ganando... Hermano, juégame safe y no hagas nada. O sea, formé ahí y ya está. No toquen mal la moral. Pero bueno, aquí voy con el Filo Infinito, voy con todo. Tengo el Kasadin que me puede one-shotear y este es el Arco Escudo es muy bueno contra Kasadin, pero no puedo desacelerar. Aquí el AR y el Botside, o sea, son los pilares, o sea, son sus patas cojas del equipo enemigo y lo ha detectado muy bien mi equipo que Serafín y Erral no están en la partida, están desconectados. Kasadin, Orn y Xin Zhao son los que tienen ganas de ganar y ahí está el Xin Zhao haciendo cositas. La Botside está doné mentalmente y eso se nota por cómo se mueven, por cómo están haciendo las cosas, etcétera, etcétera. Aquí lo que quiero hacer es pusear rápido para ese dragón y poder defender medio pero que el Aurelion no me está cubriendo donde tiene que cubrirme. Aquí ya diciéndole que voy para allá pero estoy haciendo varias cosas a la vez que es lo que la gente no sabe y es la diferencia entre ser top server o no. Saber, identificar, el tiempo que te va a costar una cosa u otra, saber si puedes hacerlo o no, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí no tengo visión de nada y aquí nada. Simplemente pego y me tiro para adelante y esta y el otro apareció por la carísima. No lo vi cuando Echo tiró el de esto y me estampé. También fue mala mía porque no vi al al Set que estaba ahí y fue un poco raro porque claro, se me olvidó que Set está desconectado de la partida como el Serafín y Erral y ahí me vi con potencia, tío, me vi con hostia, son dos, me voy a tirar. No tenía visión que ese fue el problema. Y aquí dije o sea, un Kasadin let game, ¿qué tour es esta partida? No sé cómo ganar porque el Kasadin ya está en su power spy, no sé cómo ganar esto y ya pensé, vale, la única manera de que pueda ganar esto es haciéndome plays agresivas como la que he hecho yo anteriormente y es la que me ha salido mal pero tengo que seguir haciendo plays agresivas esperando a que ese Kasadin aquí me mata, lo hizo muy bien en el Erral ya está, me humilló y aquí ya dije 1-6, o sea, 1-5 el Aurelion va horrible ahí pensaba que el Brown podría haberme seguido pero se fue a defender arriba no contaba con eso me están tirando todo aquí si me ves que la está viendo en la pantalla es que literalmente estaba viendo Juego de Tronos, tío y aquí dije ¿pudo ganar esta partida? me tengo que comer la cabeza y dije bueno está interesante está jugona la cosa y depende de la siguiente si en la siguiente fight o sea, esto es yo lo que pienso ¿vale? tú ya puedes pensar lo que tú quieras si en la siguiente fight no hago algo increíble literalmente hemos perdido la partida o sea, voy a estar focus unos 2-3 minutos más si en este tiempo no sacamos nada de provecho no se puede hacer nada en la partida porque a partir de aquí es ahora o nunca si no se puede sacar nada ahora y esta fight por ejemplo se gasta un tiempo en serafín estoy viendo el chingzao me viene el on me viene el chingzao por ahí tiro definitiva el set está haciendo bueno, ha hecho muchísimo tiempo estoy viendo el cazadín no me puedo asomar y la serafín se desposiciona y aquí el herral se tira veo la pasiva tengo flash sigo teniendo flash viene el cazadín y el cazadín se va pero yo me tengo que ir para atrás él me va a querer tirar lo sé y pum le flasheo su definitiva para que no me one shotee y el on se queda tucutucu entonces es ahora cuando digo vale entramos en la partida aquí teníamos que haber hecho el el Nashor pero no quería mi Aurelion Sol no quería y dije pues vale tío pues vale ya hemos perdido muchísimo tiempo se podía haber hecho el eco vendría es cierto que chingzao estaría pero tendríamos la zona por timing por tempo tendríamos la zona nosotros aquí estoy esperando a ver eso la definitiva de R o de cualquiera y ya dije pues mira aquí podemos liar la pacho y podemos perder el set se suicidó no sé si tiró la ulti al chingzao o simplemente flasheor para hacer tiempo lo hizo muy bien era lo que tenía que hacer aquí estaba pensando me hago esto o voy al china y dije lo primero fajín que necesito eliminarme la ulti de serafín que es lo que me está fastidiando chingzao y también el tema del on entonces a nada a seguir con brown me hubiera gustado coger yo el tiranosaurio lo supo lo están cogiendo pero prefiero muchísimo más la de carrick que lo coja aunque vaya fedeado no pasa absolutamente ningún drama o al menos que yo sé utilizarlo mejor y fíjate ya como tiene la vida el brown sabrá jugar muy bien brown pero el tema ese pues bueno aquí veo al casadín que es mi principal target que es el el que más me puede fastidiar aquí me posiciono bien la serafín desde atrás hace muchísimo tiempo el t-rex ve el casadín por la parte de arriba entonces bajo para abajo viene el chingzao pues sigo pegando y hemos hecho un montón de tiempo y ahora por así decirlo vamos a intentar terminar partida tengo 14k en minuto 14 voy muy bien pero no podemos terminar partida o sea yo quiero pero no se puede en minuto 14 todavía está el el escudo ahora es intentar hacer torreta pero con un casadín puseando y tal pues no se puede y me gustaría hacerme dragón tenemos un dragón a uno entonces me da igual este dragón es decir si no lo hacemos bien y si no también es algo que no me no me da más vale estoy aquí haciéndome el dragón y estaba comprando y el dragón puede hacer cosas raras y nada me lo como el brown puede tirar un escudo increíblemente bien y quieren pelear cuando yo tengo 3000 de oro en base pero se desposicionan y pelean super expliteado y estoy diciendo retirada retirada hermano tengo 3k en base vamos a pusear vamos a coger tempo y vamos a seguir para adelante tenemos ahora el huracán por parte mía porque estoy viendo mucho bueno o sea podría haber utilizado penetración y bueno que la vuelchina vale ahora lo que necesito es penetración de armadura antes que pegar en área porque está el on bastante jugoso y que quiero one shotear rápidamente al enemigo el tema de en tema de vida o sea curación no es porque en verdad serafín no cura CLR por buil y runa puede curarse pero tampoco es que se cure mucho y el resto tampoco es que se cure gran cosa entonces es más bien por probabilidad de crítico y por penetración de armadura que no hay ningún objeto sin penetración de armadura sin que tenga que ir un corta curaciones y me da mucho asco pero bueno ahora tenemos el blue me lo voy a quedar yo no se lo va a quedar el aurelion no confío ya en él va 4-9 set 2-8 y vamos 20-28 vamos bastante mal no estamos todos aquí juntos tiro el fajín para la ulti de serafín me viene el on quiero pegar no puedo aquí el casadin se desposiciona pero tira un buen zonja y no puedo one shotearle y empieza ya ahora la parte más truculenta de la partida es más que va a pasar aquí veo al set desposicionado o sea al chinceo desposicionado y es ahí donde donde ataco voy a tirar la torre para dos hostias que le queda hermano le pego veo que da igual o sea sigo para adelante o sea son 5 vs 3 no pueden simplemente la torre pues está ahí fastidiándonos necesitamos ya terminar esta partida porque lo he dicho casadin es un campeón de late game aquí me voy a quedar por esta parte no quiero meterme en el pit de Nashor para llegar a a estos dos si quieren intentar robarlo porque yo tengo la capacidad de one shotearlo y hacer cositas tengo ya la definitiva y estoy viendo a este herral y veo que puedo pero voy a asegurar porque soy muy trolo y aparte de que me falta muy poco para la huracán no quiero liarla ya tengo full build es build increíble ahora porque voy a pegar en área voy a es que ya hermano el problema me one shotean tengo que tener o sea esta build es muy muy squishy y te pueden one shotear el casadin si me entra me one shotea o sea me one shotea no 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 puedo o he chinzao me one shotea tengo que posicionarme como cristo redentor vale ahora estoy viendo tengo el fajín preparado estoy esperando estoy viendo a ver donde inician tengo que posicionarme bien jugando muy hacia atrás no puedo desposicionarme si me desposiciono perdemos la partida vemos mucha fiesta casadin entra y veo el fajín para la ulti de la serafín el fajín para la ulti de serafín y aquí el chinzao se desposiciona hacemos que bueno estoy pegando en área estoy reventando y nada esto es una partidita así en grandmaster con gente muy buena contra gente muy buena y ya está y aquí el casadin pues limpia en la de esta los minions y casi pero a que me hubiera molado a que me hubiera matado un tanque con la segunda habilidad si hubiera ganado eso pues nada tío ya está mañana más y mejor y a ver hasta que lo subimos y recuerda que puedes pedirme coaching y aprender todo esto y más en mi entrenamiento personalizado que lo tienes en la web puedes hablarme por discord o enviando el formulario por correo electrónico hasta luego y y y y y y y y Gracias por ver el video.